Era un campo difícil para jugar, pero lo importante era la calificación, intentar dar una imagen un poco mejor que los últimos dos partidos, seguir así, seguir creciendo y preparar para los próximos partidos. Contento porque seguimos en la compresión, es importante también, porque la ganadería del año pasado, también para dar ritmo a los jugadores que jugaron menos, también para cambiar la imagen que nos hemos dejado en los últimos partidos. Es siempre así, sabemos que la Copa es un par de difíciles cuando jugamos fuera, el equipo es más pequeño para ellos es un partido del año, por eso también tenemos que felicitarlos por la actuación de ellos, pero al final ganamos 1-0 y más tarde nos sufrimos gol y ganamos y pasamos a la próxima ronda. Siempre en un momento tenemos que ser un poco mejor el fin del partido, pienso que podíamos acabar el partido antes, porque tuvimos ocasión para hacer más goles, pero al final hemos ganado y es importante para toda la plantilla. Todo viene bien porque todos sabemos que ha pasado los dos últimos partidos, siempre ganar un partido da un poco más de confianza para todos. Vamos a esperar un equipo que va a estar luchando para ganar, no va a ser un partido fácil, ya lo sabemos, pero vamos a luchar hasta el final y intentar ganar este partido. Bueno, yo soy Rodrigo, que es una situación que se puede pasar en cada equipo, los grandes equipos son así, tenemos que ganar que Rodrigo es un jugador de calidad, siempre hay algo que pasa con un jugador que tiene calidad, tiene que ver qué pasa hasta el fin del mes, pero para nosotros estamos concentrados para el partido de Barcelona. Yo me oscilé, para mí igual, porque tengo toda la confianza, pero la verdad es que tenemos un jugador que se lesiona, los paredes son mucho más intensos, jugamos cada tres días, bueno, no sé qué pasa, pero tenemos que seguir trabajando y esperamos que no haya más jugadores que se lesione. ¡Gracias!